Me dices que se ha terminado Me dices no soy para ti No hablas y yo siento el hielo No quiero estar aquí Porque tú tomas mi corazón Y hoy me dices adiós, lo siento Y aunque tú te vas, sé que volverás No te esperaré, tú me extrañarás Y no importará que yo te olvidaré Nada queda entre los dos Sobran las palabras después del adiós Me dices que fue algo importante Y nunca me vas a olvidar Hablas y recuerdo el tiempo Te busco, ya no estás Porque tú tomas mi corazón Y hoy me dices adiós, lo siento Y aunque tú te vas, sé que volverás No te esperaré, tú me extrañarás Y no importará que yo te olvidaré Nada queda entre los dos Sobran las palabras y después del adiós Oh, 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 oh Aunque tú te pase que volverás Yo no te esperaré Tú me extrañarás y no importará Porque yo te olvidaré Aunque tú te pase que volverás Yo no te esperaré Tú me extrañarás y no importará Porque yo te olvidaré Nada queda entre los dos Sobran las palabras después del adiós ¡Bravísimo! ¡Qué belleza! ¡Muchas gracias! ¡Bravísimo! 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 ¡Brav